muy buenos días a todos como siempre gracias a todos ustedes por ver el canal si les gustan los vídeos siempre regalen un like y comenten en los vídeos que les voy a enseñar que el pollo está sin audio ninguno ya todo el audio llegó y todo lo vendí y tenemos unas 6.5 bueno teníamos cuatro lo vendimos esta es la otra aquí la otra la otra aquí y el subwoofer también de 10 pulgadas lo vendimos lo vendimos todo mi gente aquí el radio también un fusion lo vendimos tengo que ver de qué forma la pizarrita se oxidó esto pero bueno eso se lo quitamos se lo quitamos con una crema que tengo ahí que pronto la van a ver a la venta una crema que te limpia y te pule la vez de qué forma le diseño una pizarrita aquí para hacerlo porque no tenemos mucho espacio tampoco y nada ahora les voy a enseñar todo lo que me llegó de la compañía web sound todo lo que ordene para mí vamos a abrir la primera caja vamos a ver lo que tenemos aquí estoy loco ya por instalar ya a mi equipo porque la verdad que me siento raro aquí me llegó mi radio me llegó el WS mc20 me llegó este es del pollo me llegó el amplificador es y n de x aquí está me parece estos son las bocinas 6.5 el top of the line de ellos por supuesto que estas 6.5 son el top of the line estas son unas que pedí estas son las ribos no son estas top of the line estas son unas ribos también super buenas también después les explico las especificaciones estas son otro par de 6.5 las ribos también muy buenas también y estas son las caballotas estas son las ciros la serie ciros de 6.5 la serie ciros de 6.5 la serie ciros de 6.5 todos vienen con su temple vienen con el temple ya para hacerle el hoyo vienen con lo que es el hardware los tornillos aquí están los grills y aquí están las bocinas 6.5 todo el que me vea en bocachita que me vea en la marina donde me vea me puede preguntar por la diferencia de esta bocina contra otras bocinas y yo les voy a explicar cuál es la diferencia de esta bocina contra otras bocinas la diferencia que es lo que los diferencia de ellos porque suenan tan lindo y tan alto también aquí están estoy loco con ver el subwoofer vamos a ver que viene aquí estos son unos pullovers que me manda la compañía por ser dealer que me manda la compañía por ser dealer wow la compañía me mandó también un reloj me mandó un reloj de pared perfecto gracias dealer clock la compañía la compañía la inauguraron en 2005 y esto está un poquito más pesado aquí me llegó otro radio el m el ms 5 esto es un radio que pedí para otra persona estos son las cajas del rgb lo que es las cajas de lo que es las luces de la bocina otro control más de las luces me mandaron para los vasitos de la cerveza y aquí está el subwoofer de 10 pulgadas este es el grill la parte afuera del subwoofer aquí ustedes tienen todos los estilos de lo que son los gris las caretas ahí lo pueden ver todo el que necesite un sistema de audio de este tipo llámame a mi 786-635-8112 pueden entrar en la página del internet de ellos websounds.com y me llaman a mi yo se los instalo, se los vendo y les doy un buen precio aquí está el subwoofer de 10 pulgadas aquí está la conexión para los cables y nada mi gente, estoy loco por oír esto, loco estoy por oír esto así que voy a meter mano para instalarlo ahora mismo déjame enseñar el arribo el arribo de 6.5 unos spikers muy lindos muy lujosos blanco esto tiene luces tienen su plug para desconectarla después que se conectan si en algún momento necesita removerla por lo que sea tienen su plug aquí está para que nos quepa la bucina ahí y el subwoofer también tiene un poquito más grande el hoyo también vamos a recortarlo ya aquí lo marcamos ya así que vamos a la obra bueno aquí tengo la 6.5 que es el top of the line de ello esta es una M3 6.5 también esta era uno de los speakers que estaban arriba los originales de este bote y esta 6.5 tiene lo que es la parte de afuera un poquitico más grande ahí vamos a recortar un poquito bueno mi gente para los que no conozcan el pollo yo le digo el pollo al webcraft este bote es amarillo hasta la tapicería la dueña anterior lo tenía amarilla ya le montamos las bocinas 6.5 le montamos el subwoofer el bajo aquí está la otra y estamos aquí ya montando el amplificador un amplificador de 4 canales solamente porque 4 canales yo aquí nada más que tengo 4 bocinas 1 2 3 y 4 a esto le vamos a buscar unos 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 separadores porque estos separadores que traigan ellas no me sirve unos separadores para adaptarle las bocinas ahí entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es que le vamos a conectar a un canal dos bocinas al otro canal dos bocinas y después vamos a ponerle su bufe aquí en puente lo que es el bridge y vamos a ver cómo suena esto bueno también me falta el radio también el trabajito no está nada fácil pero nada seguimos chacho esto suena esto suena duro lo que no no pueden subirle todo un momentico no pueden subirle todo el volumen al teléfono yo se lo regulé como a un 75% aquí más o menos 75% le doy el volumen completo al radio y reguló el amplificador aquí ¿por qué? porque es demasiada potencia yo quisiera que oyeran esto en vivo solamente están esas dos bocinitas y el subcúfer el subcúfer nada más que está tocado ahí no se le puede dar tanto bajo porque desbarata todo esto aquí acaba acaba con el pollo lo desarma demasiado eso es una potencia súper extraordinaria que no se le puede dar completo que no se le puede que no se le puede que no se le puede hacer todo eso es lo que es Gracias por ver el video.